Atención, pregunta Por ejemplo, esto ¿Qué hago yo con esto? Pero como con papa, ¿no? ¿Qué hago? No, no puedo hacerlo Esto x cuadrado es x un número Esto es, tengo que ir multiplicando esto por cada uno de estos Entonces, antes que lo hagáis Del tirón Lo voy a escribir así, ¿vale? ¿Vale? Sería esto por cada uno de estos José Luis se encuentra Scarlett Johansson, Megan Foy Y yo qué sé Ahora, tienes que operar los números con los números Y la x con la x Esto sería Un tercio por 2 Por x cuadrado por x cuadrado Menos Un tercio por 3 Por x cuadrado por x Más Un tercio por 5 Por x cuadrado ¿Vale? Pero esto hay que hacerlo del tirón, quiero decir Bueno, ahora lo hago del tirón Esto sería un tercio por 2 Dos tercios Y x cuadrado por x cuadrado es x cuarto Pues ya está Menos Menos Un tercio por 3 ¿Cuánto es? Un tercio por 3 Y Tres tercios Tres tercios X cuadrado por x es x cubo Y un tercio por 5 es 5 tercios Y aquí si puedo operar algo, lo opero O simplificado, lo que sea ¿Vale? Y ahora como dicen mis profesores en Málaga Que está de moda ¿De acuerdo todo el mundo? Eso es lo que dicen Dos de los tres que tengo están Veinte por ahí ¿Qué? Todos son más chicos que yo Treinta por ahí Hay uno que es mayor Tengo 42 Y uno que es mayor que yo Tendrá 45 Por supuesto El otro día pusieron Rezacón en Las Vegas Yo qué sé Los dos Me dicen que me parezcan Rezacón en Las Vegas Y Austin Powers Y el de Rezacón De Rezacón en Las Vegas Tengo un barba gordito Antes como tenía más barriga Era clavado al Pero cuando vi la película Digo es que además de carácter También soy igual O sea que Cuando salgo con mis amigos ¿De acuerdo con esto? Todo el mundo de acuerdo Muy bien Se lo dicen Entonces ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? Yo hago Un tercio por dos Dos tercios X cuadrado por X cuadrado X cuarta Menos Un tercio por tres Uno X cuadrado por X X cubo Un tercio por cinco Cinco tercios Cinco tercios de X cuadrado Ahora como tengo muy mala leche Muy mala idea Ahora voy a hacer con dos fracciones Soy la maldad personificada Un tercio por tres X cuadrado Menos tres X Más cinco Esto es la maldad extrema ¿Vale? Más difícil que esto ¿No? Dos tercios de X Por X cuadrado Sería dos tercios De X cubo ¿Y o no? Hay una X aquí Ahora dos tercios de X Por menos tres X Sería menos Dos tercios por tres ¿Cuánto es? Dos ¿Cuánto es? Dos 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 X cuadrado Y dos tercios de X Por cinco Sería cinco por dos Diez Diez tercios de X Y ahora Menos tres cuartos por X cuadrado Sería menos tres cuartos de X cuadrado Menos tres cuartos por menos tres X Sería menos tres por menos tres Nueve Nueve cuartos de X Y menos tres cuartos por cinco Sería menos quince cuartos Yo digo que tan difícil no lo van a poner Y ahora El toque todo es Claro que me queda aquí Menos dos X cuadrado Menos tres cuartos de X cuadrado Me queda el número con fracciones Diez tercios de X Con nueve cuartos de X Entonces aquí tendría que operar esto y esto ¿vale? que esto es una fracción menos 2 menos 4 tercios ¿os he enseñado el truco para hacer esto o no? ¿no? siempre 3 por menos 2 menos 6 menos 4 menos 10 menos 10 tercios ese es el truco mejor que hay ya os digo que no lo van a poner tan difícil y esto sería ¡uh! 10 tercios más 9 cuartos 12 entre 3 es 4 por 10 es 40 12 entre 4 es 3 por 9 es 27 67 partido 12 vuelvo a repetir que no lo van a poner tan difícil pero